Que viva mucho Bermúdez Hay luz y el sueño bajo tus cielos Y primavera siempre en tu suelo Bajo tus soles llenos de ardores Como las mieles que dan tus cañas Tienen tus enjas los labios rojos Toda la fiebre de sus montañas Las llevan ellas entre los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, calma en tierra mía Que viva mucho Bermúdez Y su música la bella La que toca bien sabroso El combo de las estrellas San, San, San Fernando San, San, San Fernando Con mi canto original Como el de la tierra mía Yo le brindo mi alegría Para que puedan bailar San, 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 San Fernando San, San, San Fernando Que viva Lucho Bermúdez Y su música tan bella La que toca bien sabroso El combo de las estrellas Cristina de Ramírez Cristina de Ramírez Ella es dulce como miel, tina, 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 de la cabeza a los pies Tina, 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 que viva Lucho Bermúdez y su música tan bella La que toca bien sabroso, el combo de las estrellas Borrachera, 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 tú eres la causa de mi pelea Borrachera, 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 tú eres muy fea Mi negrita chiquitica, queridita, si supieras las que he pasado La sonrisa de tu boca pintadita, mi vidita me hubieras dado Cantaré para borrar mi pena, viviré con esta borrachera ¡Víctor Gutiérrez! Que viva Lucho Bermúdez y su música tan bella La que toca bien sabroso, el combo de las estrellas Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal si puede Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a sal si puede Y tú cantarás su gran amor a sus quereres Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré Que en tu recito muchas veces te alegría cante Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré Que en tu recito muchas veces te alegría soñé Tierra de amor, sal si puedes por ti soñé Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes tierra de fe Que viva Lucho Bermúdez y su música tan bella La que toca bien sabroso, el combo de las estrellas Calamarín, Tribu Caribe, Niño Tuzán de Guerrera La tierra cartaginera del color del divi El pilón de mis abuelos se resiente en un rincón Porque tiene el corazón como el indio de este suelo Que viva Lucho Bermúdez y su música tan bella La que toca bien sabroso, el combo de las estrellas Al maestro Lucho Bermúdez, cuarenta años de música linda Senna 파이팅, cuarenta años de música linda Miserable, no la niegues Por unos pesos más que tienes, no te burles Sé un poco más hombre y de la cara Que yo como tú, soy gente de barriada No fue una mujer la que engañaste Fue la niña de la casa que enredaste Miserable, no le mientas Por unos pesos más que tienes, no la humilles Sé un poco más hondra y de la cara Conmigo por Dios que te sale bien cara No fue una mujer la que engañaste Miserable, es mi niña y no hay razón para perdonarte Miserable, miserable Como llora, presciente que es pecadora Pecadora, pecadora Como llora, presciente que es pecadora Miguita la menor, la coci le pregunta que le pasó Porque se echó la barriguita de Cristina Como llora, presciente que es pecadora Que confundida está mi nena Que ni a la esquina sale, porque se muere de pena Como llora, presciente que es pecadora Pero esto no ha dejado así Aunque más tarde, respira una condena Como llora, presciente que es pecadora 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 Como llora, preciente que es pecadora Pecadora, pecadora Mi hogar está destruido, por un hombre corrompido El honor de mi casa ha corroído Dígame usted, señor juez, mi belleza, tiene sentido Como llora, preciente que es pecadora Pecadora, pecadora Miserable, miserable 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 Si tú supieras mi vida así Comprendieras al menos que, que me quema por dentro Estas ganas que tengo de ti, que llevo dentro del alma Y absorben mis pensamientos Es un deseo salvaje, que seas tú solo mía Como es mío el aire al respirar Y son míos los sueños al despertar Es que quiero yo, que seas solo mía Como mía mi sangre y este dolor Y así Dios los versos de esta canción Es que quiero yo, que seas solo mía Como es mía mi madre y todo su amor Como es mío el secreto que nunca doy Es que quiero yo, que seas solo mía Mía tu boca, tu caminar Como es nuestro deseo de volver a amar Mía tu boca, tu caminar Como es nuestro deseo de volver a amar En esta noche te pido que Volpes todas mis ansias Que me des la esperanza Seguridad y temblanza de ser Desde ahora en adelante El dueño de tus encantos Para sacarme del alma Esta duda que me mata Es que quiero yo, que seas solo mía Como es mío el aire al respirar Y son míos los sueños al despertar Es que quiero yo, que seas solo mía Como mía mi sangre y este dolor Y así Dios los versos de esta canción Es que quiero yo, que seas solo mía Como es mía mi madre y todo su amor Como es mío el secreto que nunca doy Es que quiero yo, que seas solo mía Mía tu boca, tu caminar Como es nuestro deseo de volver a amar Mía tu boca, tu caminar Como es nuestro deseo de volver a amar Mía tu boca, tu caminar Mía tu boca, tu caminar Como es nuestro deseo de volver a amar Mía tu boca, tu caminar Como es nuestro deseo de volver a amar Yo te guarde mujer Alfonso Quintero Y Julio César Galvis Los amigos de siempre El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una expresión bonita de paz y cariño Quiso hablar de lo lindo Quiso hablar de lo lindo en la vida Como un gran amigo Y besar en la frente fruncida Al ser más querido Es caminar sin importar La lluvia y el sol al lado de alguien Es razonar al pretender abarcar La persona que al fin Es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte Si tú te vas Tal vez buscando mejor vida Para edificar En otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Darío José Paballón Y Juan Manuel Barranza ¡Ay, hombre! Es mejor que se hable de amor O de rosas, perfumes y flores Que de odio, venganza o de cenes Cuanto temo soportar la tristeza Si te vas de mi lado Tanto añoro una cosa bien lejos Pa' pasar mi mal rato Y que nadie conozca la pena De este enamorado Verte marchar Es derrotar el egoísmo fugaz Que perturba mi vida Es aprender a valorar un deber Que se llama creer En la gente querida Y yo no puedo detenerte Si tú te vas Tal vez buscándome la vida Pa' edificar En otras tierras ilusiones Que llevarás Y que conmigo tienes miedo De realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Música No me niegues la vida Que yo quiero sonreír Que yo quiero sonreír Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras No me huyas No te burles No me engañes Una sorpresa Una sorpresa puedo darte sin querer Música Para más que a mí No me hueso tú Para el río para ver Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no, y ya digo que no, no, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué, todo se lo di Y no supe por qué se fue, y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé, si llego me quedé Música Cuando duermas no me fijas, en tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón, que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no, y ya digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, y ya digo que no, no, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué, todo se lo di Y no supe por qué se fue, y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé, triste me quedé No hagas, no hagas y hagas miserita Toma, toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira atrás y suena mi yo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas y hagas miserita Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira atrás y suena mi yo Y las llaves del castillo Dame un poco de cariño ¡Suscríbete ya! Only the following ¡La otra Maina! Todo es tan triste si no hay amor, todo es oscuro si no existe luz Todo se vuelve pequeño cuando no te entiendo, cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo, enredado en mi pecho poderte amar Saber silencio que estás en mí, salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cara y tu cuerpo, y tú no estás, no estás, no estás Y me tristece la realidad, de estar amor, de tu soledad Y me estremece el frío de la noche, en la habitación, y tú no estás Y me morí, se entera el recuerdo, de tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla a la noche, quiero tenerte, ven por favor Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás, amor, no estás, aquí, aquí Sabes silencio que estás en mí, salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cálido cuerpo, y tú no estás, no estás, no estás Y me tristece la realidad, de estar amor, de tu soledad Y me estremece el frío de la noche, en la habitación, y tú no estás Y me morí, se entera el recuerdo, de tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla a la noche, quiero tenerte, ven por favor Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás, amor, no estás, aquí, aquí Así Y me tristece la realidad, y me enloquece la soledad Y me tristece la realidad, de estar amor, de tu soledad Todo está triste si no hay amor, todo es oscuro si no existe luz Y me tristece la realidad, de estar amor, de tu soledad Y me estremece el frío de la noche, en mi habitación, y tú no estás Y me tristece la realidad, de estar amor, de tu soledad Y me tristece la realidad, de estar amor, de tu soledad Y me morí, se entera el recuerdo, de tus secretos, de tu pasión Amor Y me tristece la realidad, de estar amor, de tu soledad Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, en ti, en ti Amor 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 Con las fuerzas del cielo y del inmenso mar Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Yo te amo tanto y más, mi vida te amo tanto y más Bananas te quiere Bananas te quiere Se quiere así una sola vez, con el mayor desinterés Sin importar que pasará, en un mañana que vendrá Hoy siento solo tu calor, el fuego ardiente del amor Vivo pensando en tu querer, que nunca te vaya a perder Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Te amo con las fuerzas del cielo y del inmenso mar Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Yo te amo tanto y más, mi vida te amo tanto y más Te extraño Necesito Te amo más Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Te amo así, sin ti mi amor Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Te amo así, sin ti mi amor, no sé vivir Yo te amo tanto y más, mi vida te amo tanto y más Mi amor Mi aventura es más voluntad Si no miramos el tiempo en el reloj Mi aventura es más voluntad Cuando escapamos solos tú y yo Mi aventura es más voluntad Si hacemos creer a los demás que no hay amor Mi aventura es más voluntad Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano queda siempre como adiós Una aventura es más voluntad Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amanecía Una aventura es más voluntad Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más voluntad Si a ella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano queda siempre como adiós Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y dentro de mí no pregunte la señora Que llueva Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Reventamos, estamos que reventamos Reventamos, cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano queda siempre como adiós Y no saber si habrá segunda vez Y no saber si habrá segunda vez Y no saber si habrá segunda vez Con más de eso mi hermano Solo es pensar que dejé de querer Miedo es lo que siento Triste me quedo sin saber qué hacer En poco tiempo ya aprendí a quererte Te quiero, es muy inmenso El temor a quien te pueda perder Ya tú estás, ya tú estás dentro de mí Sin ti no podía vivir No me vayas a olvidar Se creció lo que yo sentía por ti Muñequita eres de mí Cada día te quiero más Se creció lo que yo sentía por ti Muñequita eres de mí Cada día te quiero más Nuestro amor que nació pequeño Nuestro inocente Tú me gustaste si yo te gusté Por los detalles se volvió muy fuerte Se fue creciendo Tú me adoraste y yo me adoré Y no, 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 no me vayas a matar Porque yo, yo no me quiero morir No, 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 no me vayas a olvidar Para amarte que yo quiero vivir Jaime Toscana y Sáncero Pesiela La esperanza de la guarida Chiche Romero, Ole y Ricardo La Coranda Sentinelas del retorno Solo es pensar que puedas engañarme Me muero, me desespero Aunque yo creo que no lo hagas mujer Pero como esto uno nunca lo sabe Yo espero a que tus besos Sean para mí y de nadie más ¿Por qué? Porque cuando uno quiere una mujer Hay nada tiene que ver No le importa lo demás Y yo a ti mucho te puedo creer Pero nunca aceptaré Que me vayas a engañar Te pido que no me estime Para amarte que yo quiero vivir Y no, 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 no me vayas a matar Porque yo, yo no me quiero morir No, 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 no me vayas a olvidar Para amarte que yo quiero vivir Edith, para ti mi canto Edith, para ti mi canto Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el intento que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida Como un lucero sin luz Triste vagabal en la vida Hasta que llegaste tú Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el intento que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida Era tan sola mi vida Tan hondo era mi dolor Era como un hombre ciego Antes de encontrar tu amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada Jorge Cote ¡Qué sabor! ¡Oscar Serra! ¡Qué nota! Que lindo es sentirse así Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada Con el alma enamorada Y entregarse solo así Y entregarse solo así Y entregarse solo así Con el alma enamorada 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 Y entregarse solo así Y entregarse solo así Y entregarse solo así Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí, vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas, como me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas, las que tiene Puerto Ordaz Caracas, Caracas, nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas, embarquecimiento hay Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Después llegué en el ocidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Yo me sentí complacido en tierras venezolanas Ese público querido, ay que lo llevo en el alma Llevando vallenato, 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 vallenato Bailando con mi rima vallenato, a todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas, como me gusta esa ciudad Pero que lindas muchachas, las que en Maracaibo hay Caracas, Caracas, nadie lo puede negar Pero que lindas muchachas, las que en San Cristóbal hay Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Pablito, que hago un huequito, que huequito Cabo Pablito, nadie sabe que huequito, que huequito Cabo Pablito Pablito, ¿por qué te escondes? Ya deja pronto de jugar Pablito, si no apareces La sopa se te puede enviar Pablito, no seas malito Contigo no puedo jugar Salite de ese huequito Y no me pongas a buscar Pablito, si te vas Dejá la pistola acá De la pata en la lunilla Por la noche en el campo y tal y tal Salió por la sacristía Y ningún cura lo vio Y brazado de señora por el monte se metió Pero de los monaguillos muy formal se despidió Pablito, si te vas Dejá la pistola acá Pablito Pablito, mi hijo, ¿dónde estás? Acá, muña, que ya estoy terminando el huequito Pablito, mi hijo, ¿dónde estás? Oye, nos va Oye, nos va Pablito, tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos Nos pueden sobrevolar Pablito, que gordito el gringo quiere mandar por ti Ya viendo que yo vivo tan apañado aquí Pablito, cabú huequito Que huequito cabú, Pablito Nadie sabe que huequito Que huequito cabú, Pablito Pablito, si te vas Deja la pistola acá Pablito, si te vas Deja la pistola acá Pablito, si te vas Deja la pistola acá Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito sería que tú me quisieras Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito te daría mi vida entera Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito que nos fuéramos tú y yo Te llevaría para España Luego vendría para Colombia Pero que no, y no, y no, y no Porque hay problema en tu familia Te llevaría para España Luego vendría para Colombia Pero que no, y no, y no, y no Porque hay problema en tu familia Para Nathalie La niña bonita En Barranquilla Pero no llores, querida Porque ese es nuestro destino Pero no llores, querida Porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué Afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones Mi vallenato es chévere, porque me gusta chévere, porque es bonito chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque se baila chévere, porque se goza chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere Porque es bonito, es chévere Y es bonito para ti ¡Ole, ole, 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 Cesarini! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito sería que tú me quisieras! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito te daría mi vida entera! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito que no fuéramos tú y yo! Te llevaría para España Luego vendría a Venezuela Pero que no, y no, y no, y no Tengo un problema en tu familia ¡Aranquil y Johanna! Con cariño, es tu familia Pero no llores querida Porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué Afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones, ayayay Yo te canté mis canciones, ayayay ¡Qué bonito, qué 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 En la ciudad bonita, Jaime Modena, como un amigo de verdad Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los hermanos que más se quieren Francisco y Jaime Bostal Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensale a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mar de sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecito al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la... Si el sol me pudiera brindar La tibieza que solo he de hallar en tus manos Si en el aire pudiera encontrar El respiro que a la tempestad Después del temporal Le cayó un viento calmo Si en el agua Dura y fresca pudiera calmarla Desde ti que empieza en cada primer beso Si mi amor por ti Se pudiera nutrir de otra sabia distinta A la que hay en tu cuerpo Solo así No habría de morir cada instante sin ti Viendo la densidad de una noche sin fin Consumir mi deseo Si pudiera Si pudiera arrancarle a la brisa Un más bella sonrisa Y devolverme en el tiempo Si el reloj pudiera equivocarse Y las horas en él giraran en reverso Si pudiera Descubrir la mejor expresión Que se pueda decir El lenguaje perfecto Como rayo veloz Soltaría mi voz Y del viento en el eco Transportarme hasta ti Y enfrente de ti Convertirme en silencio Solo así No habría de morir cada noche sin ti Viendo la densidad de una noche sin fin Asumir mi deseo Me haría para ti La forma más sutil De decirte te quiero Eres el motivo Que me hace soñar Que me hace sentir que estoy vivo Eres mi complejo Mi complejo ideal Tú eres mi sexto sentido Eres el milagro de amar Siempre bien correspondido Eres la persona de quien sé Que siempre puedo esperar Eres lo mejor Porque me ama Porque su entrega es total Eres Tú eres Tú eres De vivir Mi única razón Tú eres Digo pude vivir Eso que llaman amor Eres Sí, sí El motivo Que me hace soñar Que me hace sentir Que estoy vivo Siempre para mí Representas lo sencillo Una forma de vivir Porque contigo Lo humano se hace divino Música 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 Eres Sin ti El motivo Que me hace soñar Que me hace sentir 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 Gracias por ver Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Y que viéndote sonreír Te placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor Si la música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿qué estás? Con ganas de más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual Te agarro a mi frac Esta noche muy simple Te dice quiero y ya está Me puedo parar Ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si te da igual Date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Qué placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Y que juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Chuda, Chudicharri Chuda, Chudicharri Chuda, Chudicharri Chuda Mi son es de caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Capricho, caprichito mil Todos los enamorados, se van a bailar mi son Porque también tienen sus caprichitos, y que caprichos tan raros señor Mi son es de caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar Siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me dé tu querer En silencio te llevo en mi ser, cual sello de amor, vive siempre en mi Que te adoro quisiera decirte, pero las palabras no acuden a mi En silencio siempre te amaré, siempre te amaré Siempre te amaré, necesito tanto de tu amor, que luego al destino me dé tu querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré ejércitos por mil Será siempre de mi lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Y por ti, hasta el fin de tu amor, que luego al destino me dé tu querer Si supieras que tortura es, tenerte tan cerca y tan lejos de mi Al no verte soy noche sin luna, llanto y amargura, lluvias ni existir Cecilia Jiménez, esto es para ti En silencio yo te adoraré, en silencio siempre te amaré Tan lejano siento como querer, en silencio siempre te amaré Quisiera gritar que te amo, en silencio siempre te amaré Pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado, en silencio siempre te amaré Sin tu amor yo soy tarde gris, en silencio siempre te amaré La tristeza invade mi existir En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré Este es mi amor Fernandito, por favor, venga Aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré Y te lo digo yo, Fernando González con el combo de las estrellas ¡Vaya! Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo, un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad La sola máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El alma azul que te calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Ey, 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 ey Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para que existir El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Vamos! 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 Cotas de lluvia, de mi valor, que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Cotas de lluvia, cotas, 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 no fue el rocío, es desilusión No dejemos que se nos queme la ilusión, antes de que caiga el sol, antes de que muera yo Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré, en el camino sanaré Porque sé, que aún podemos continuar Una lágrima va, deslizándose en mi piel Y no voy a permitir, que esto vuelva a suceder Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré En el camino sanaré, porque sé Y aún podemos ver la mañana en la ventana Poder escapar de madrugada Sin que nada se nos daña al cruzar Déjame buscar un sitio en otro lugar Donde me pueda perder, en tu cuerpo sin querer Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré En el camino sanaré, porque sé Y aún podemos ver la mañana en la ventana Poder escapar de madrugada Sin que nada se nos daña al cruzar En la mañana en la ventana Poder escapar de madrugada Sin que nada se nos vaya a cruzar No dejemos que se nos queme la ilusión Antes de que caiga el sol Antes de que fuera yo Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré En el camino sanaré, porque sé